¡Suscríbete al canal! La noche entera buscándote, y anda tras tu pollera, la noche entera buscándote, que tienen tus enaguas, que cuando bailo juntito a ti, siento como si andara una cosa rara dentro de mí. Gente de Comodoro, vamos a ver allá, ¿eh? Suena la medianoche, una guitarra y un batonión, vieras como palpita en la zambita mi corazón. Vieras como palpita en la zambita mi corazón. Y la segunda, mi alma querida, estamos en la salamanca. Si ustedes se mojan, yo también. Cada vez que te pido de que bailemos un poco más, siento que por donosa y por airosa me enamoras. Quiero mirar tus ojos, sentir de cerca tu suave voz, y acariciar tu boca, que me provoca un qué sé yo. Salamanca dice, a ver, suena la medianoche, una guitarra y un batonión, vieras como palpita en la zambita mi corazón. Vieras como palpita en la zambita mi corazón. Vieras como palpita en la zambita mi corazón.